Descubren un meteorito más antiguo que la Tierra, formado hace 4.500 millones de años. Este meteorito fue hallado en el 2020, en el desierto del Zara, y podría ser una roca espacial originada hace más de 4.500 millones de años, en un protoplaneta. Estos son planetas pequeños que se consideran embriones planetarios. Este meteorito se llama Erkchech 002, pero los científicos lo abrevian como EC 002. Fue recuperado en mayo del 2020, en el mar de arena de Erkchech, en el suroeste de Argelia. Con varios pedazos de rocas, dieron un peso combinado de 32 kilogramos aproximadamente. Desde que fue descubierto, llamó mucho la atención por su textura y las incrustaciones de cristales de piróxinos. Estas carecen de corteza de fusión y su aspecto es relativamente grueso y tostado y de color beige, con cristales de color verde, amarillo verdoso y menos común, amarillo marrón. Después de una serie de análisis, los científicos determinaron que se tratan de una acóndrita, que es un tipo de meteorito hecho de material volcánico formado por un protoplaneta. Las acronditas apenas suponen el 7% de los meteoritos que caen en nuestro planeta. Los científicos dicen que aproximadamente 3100 meteoritos se originaron en la corteza y capas del manto de asteroides rocosos. Los núcleos de cada megacristal eran bastante homogéneos en composición, pero todos están cubiertos por zonas diferentes. Los estudios revelaron que se cristalizaron hace 4.565 millones de años, casi 100.000 años después de que se originara un depósito de magma protoplanetario durante la creación del sistema solar, más de 20 millones de años antes de que se formara nuestro planeta. Los científicos señalaron que las huellas espectrales que descubrieron tienen propiedades únicas y claramente distinguibles a todas las de los grupos de asteroides. La composición del EC002 es muy inusual en los meteoritos que hasta ahora se han encontrado en nuestro planeta. Se ha dicho que este tipo de costras eran probablemente comunes durante la etapa de la formación de los protoplanetas de nuestro sistema solar. Es razonable suponer que muchos cuerpos de meteoritos que se acumularan al mismo tiempo y fueran descubiertos por el mismo tipo de corteza. Este meteorito, escriben los investigadores, es la roca magmática más antigua analizada hasta la fecha y arroja luz sobre información sobre las costras primordiales que cubrían los protoplanetas más antiguos. Los científicos aseguran que este meteorito es la gran oportunidad para comprender mejor el origen de nuestro sistema solar. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a Tu Cosmópolis. También te invitamos a que conozcas nuestro canal de curiosidades llamado Tu Cosmópolis 2. Te apuesto que te va a encantar. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.